Ya lo había anticipado la vicepresidenta Gabriela Michetti. El proyecto iba a tener, iba a contar con amplio respaldo político. 56 votos a favor, 11 votos en contra, una abstención fue el resultado de la votación de la jornada de ayer en el Senado Nacional. Y esto marca que para tener este resultado de los 56 votos a favor, el oficialismo tuvo que contar con los votos de la oposición. Los senadores principalmente del Frente para la Victoria acompañaron esta iniciativa que ya este megaproyecto que contaba con la sanción de la Cámara de Diputados ya es ley de la Nación. Vamos a ver qué dijo Federico Pinedo y qué dijo también el senador radical Ángel Rosas. Lo que hizo el gobierno en consenso con la oposición en el Congreso es buscar un mecanismo para que el Estado salde esta deuda. La Corte Suprema le ha dado la razón a los jubilados. Los que tienen sentencia se les va a pagar lo que se debe y un retroactivo. Los que tienen juicio se les va a pagar otra cifra. Los que no tienen ni siquiera juicio se les va a empezar a liquidar bien para que no tengan que hacer juicio. Una parte del retroactivo se va a pagar al contado, otra parte se va a pagar en cuotas, pero va a significar un aumento importante de las jubilaciones para toda esta gente. El Banqueo de Capitales en una buena medida va a financiar el pago de los jubilados y también con algunas colocaciones en títulos del Estado argentino va a poder financiar proyectos de desarrollo que la Argentina se plantee para adelante. Creo que es una importantísima ley que trae enormes beneficios para cerca de 2 millones y medio de jubilados. Realmente creo que se refuerza la relación institucional con las provincias, devolviéndole lo que históricamente reclamaban que era el 15%. Hay una moratoria importante también para las provincias argentinas. Creo que puede ser exitoso y va a ser exitoso este blanqueo porque internacionalmente tanto la OCDE como el GAFI están alertando a aquellas personas que tengan dinero o bienes en el exterior que a partir del 2017 comienza la interconexión automática de información impositiva entre todos los países y tienen que blanquear si les agrade o no les agrade.